Hachi Te moviste Ya no estás encuadrado Ah, sí mismo Déjalo, no importa Gracias No, tú Quiero que hagas la entrada Ahí está ya Hace poquitito para acá Sí, para acá Ahí está Transición Listo ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Hoy es martes 19 de enero de 2021 y esto es Epicentro San Luis Potosí El día de hoy tengo el honor y el privilegio de compartir el primer programa de este 2021 con el equipo parte del equipo que conforma Epicentro San Luis Potosí nos va a presentar acá al lado del fondo estaba mi compañero licenciado Jorge Luis Tobias Rodríguez Jorge Luis, bienvenido a Epicentro parte del equipo Muchas gracias y bueno es un privilegio estar aquí con con ustedes y esperemos que esta hora sea muy muy amena para todos Y nos acompaña también el ingeniero Francisco Zapata, el profesor Francisco Zapata que también ya en algunas ocasiones ha tenido la oportunidad de colaborar y participar dentro de este espacio Bienvenido Francisco Igualmente es un gusto, es un gran honor estar aquí, este, más en el primer programa del año el cual, bueno, pues es muy significativo estar aquí compartiendo y felicidades a todos y cada uno de nuestros ahora sí televidentes Bien, pero vamos a dar comienzo yo quiero primero hacer la invitación para que podamos estar estar sintonizando los diferentes epicentros que a lo largo y ancho del país se llevan a cabo y fuera de nuestras fronteras y bueno, desde luego un saludo para todos los epicentros Epicentro Colima Epicentro Coahuila Epicentro Colegiado Epicentro Lagunas Epicentro Ciudad de México Epicentro Meteorológico Epicentro Nuevo León Epicentro Puebla Epicentro Veracruz Epicentro Estado de México Epicentro Sonora Epicentro Oaxaca Epicentro Tehuacán Epicentro Quintana Roo Epicentro Chiapas Infosismos Epicentro Salud Epicentro Inclusivo y Epicentro Sinaloa y bueno, desde luego a los epicentros que están fuera de nuestras fronteras Epicentro Ecuador Epicentro El Salvador Epicentro Colombia y desde luego Epicentro Argentina Muy bien, y a todos los especialistas que nos escriben en el blog Raimundo Padilla que escriben a través del blog de especialistas en temas de protección civil gestión de riesgo seguridad y salud en el trabajo medio ambiente desde luego el doctor Raimundo Padilla Cristian Domínguez Enrique Guevara Mariano Cantace Henry Peralta José Carlos Amaro Raúl Cantón Humberto González José Luis Flores Juan Serrano Rubén Goriú Saúl Ruiz Fernández Virginia Aranda Octavio Alvores Juan Enrique Eduardo Vargas Emil Bonilla Guillermo Moreno César Closario Irán Javid En fin, una larga lista de personas que colaboran a través de ese blog de especialistas Pues estamos ya llegamos al 2021 Muy complicado el 2020 Quiero compartir aquí mis compañeros Ellos vivieron muy de cerca esta parte de la pandemia Un proceso muy complejo Vemos ahora desafortunadamente que las cifras son muy alarmantes Nuestro estado de San Luis Potosí se encuentra en una situación muy compleja Tenemos la Casi al 100% Casi al 100% los hospitales ya podemos señalar que esa parte empieza a ser un problema fuerte dentro del estado de San Luis Potosí y bueno pues ahora Vemos algunas estrategias que se han realizado los datos a nivel internacional también son muy Muy impactantes ¿no? Tenemos que hasta el día de hoy y de acuerdo a lo que marca la Universidad Johns Hopkins Tenemos 95.860.637 personas contagiadas a nivel mundial Y bueno casi, pues casi los 100 millones Y tenemos 2 millones de personas que han fallecido Más o menos es el estimado que se esperaba Que por cada 100 personas que se estuvieran contagiadas Pues estuvieran muriendo entre un 2 o un 3% Eso era lo que se tenía establecido Desde aquel 2019 cuando comenzaba a indicarse que aparecía este virus Bien, y bueno, ahora tenemos 191 países que han estado con casos Y destaca desde luego Estados Unidos con 24 millones 137 mil 812 contagiados Y esto pues es muy ligado a lo que es nuestro país Porque precisamente en el mes de diciembre estuvieron visitando a sus familiares Una gran cantidad de personas provenientes de este país Hay sanos radicados en Estados Unidos Los estados más complejos que tienen allá en Estados Unidos Es California, Texas, Florida, Illinois Esos son los 4 Y Nueva York ya aparecía en la quinta posición Es decir, Nueva York ya no es Tiene un gran porcentaje de muertos Porque personas que habían fallecido Eran alrededor de 35 mil Esa cantidad si quedó muy elevada Pero ya no es el lugar donde mayor cantidad existe Entonces, tenemos Estados Unidos muy complejo Llegaron a visitar aquí muchos paisanos Estuvieron aquí en estas tierras Hubo una serie de actividades sociales Que es lo normal El 24 es una fecha donde habitualmente se llevan a cabo Se realizan pues actividades de convivencia familiar Pero ya como que el día último Fue un poquito más Más suelto Hubo más relajamiento por parte de la sociedad Y bueno, hoy en la conferencia de prensa Que se realiza todos los días Aquí en San Luis Potosí Veíamos al vocero Que estaba indicando Que ya veían venir esta parte Entonces a mí me generó Mucha suspicacia Decir, bueno, si ya sabíamos Que esto iba a ocurrir ¿Por qué las acciones no se llevaban a cabo De manera frega? Es decir, si yo sabía Que la cantidad de casos Iban a interventar notablemente Pues tendría que haber llevado a cabo O realizado alguna acción Contemplando esa posibilidad Lamentablemente no fue así Bien Entonces tenemos Estados Unidos En el primerísimo lugar Con 24 millones de contactos La India tiene 10 millones y medio Brasil 8 millones y medio Rusia Muy abajo ya porque tiene 3 millones y 74 mil Aquí vemos una gran diferencia Hay tres países que son Estados Unidos La India Y Brasil Son los que tienen el pastel ahí En su gran parte Y luego después vienen Países europeos Con 3 millones y medio Hacia abajo Que es Rusia Reino Unido Francia Italia Turquía España Alemania Y ya Hasta ahí ya quedan los países europeos No vienen ya los Los países latinos ¿No? Aparte de Brasil Que está aparte En otro contexto Pues vienen Otro grupo de De países En el caso concreto Colombia Argentina Y México En la 13ada posición Vemos a Colombia En la posición número 11 Argentina En la 12 Y México En la 13ada posición Luego vienen Otra serie de países Hasta que vemos A Perú En la 18 En la 18 Canadá En la 22 Chile En la 25 Panamá En la 45 Bien Es ese nivel Internacional Luego tenemos En nuestro país En México Guanajuato Que es nuestro vecino Ya Este Guanajuato Ya Superó A estados Que son mucho más grandes En población Entonces tenemos En primer lugar La Ciudad de México Que eso siempre ha sido El Estado de México También Siempre ha estado colocado En la segunda posición Vemos que la Ciudad de México Tiene 409 mil 551 Casos De contagios El Estado de México 169 mil 105 casos Y luego sigue Guanajuato Guanajuato Está en tercer lugar Con 95 mil 394 casos Superando A Reboleón Que durante mucho tiempo Ya ha estado en tercer lugar Y a Jalisco Jalisco Que se mantiene En la quinta posición Con 60 mil casos Luego viene Sonora Coahuila Puebla Tabasco Veracruz Y en la posición Número 11 San Luis Potosí Estamos en la posición Número 11 Desplazando Parejeando Por Tamaulipas Pero ya en la posición 11 Y bueno Ya de ahí Vienen otros Estados Que pareciera Que hubieran tenido Más casos Abajo de San Luis Potosí Está Tamaulipas Y luego está El estado De Baja California Que bueno Tijuana Presentó Durante algún tiempo Muchos casos Por estar Pues Acercar a la frontera Con California Y Michoacán Oaxaca Sinaloa Hidalgo Y Inglaterra Bien Estos son los datos Que opinan De esta información Como ven El punto A nivel internacional En el Reino Unido Por ahí también Hubo un Una nueva cepa Es decir Un virus Evolucionado Que no es Quizá tan Peligroso O severo Sin embargo Mucho más fácil De poderse Contagiar Esos casos Ya se presentaron Se indicaba también El hecho De que también Ya Ya se transmitió Ya se identificó Algunos animales Como son Perros Como han sido El caso De algunos Cineos Que también Se les encontró El que pueda Entender Este libro ¿Qué opinan? Lo dejo abierto A ver Bueno pues Es agradable Yo creo que Aquí estamos En un conversatorio Por ahí esta palabra Está durmiendo mucho Y más Porque estamos Con amigos Porque estamos Transmitiendo Faltaría ahí algo Para acompañarlo Pero estamos tomando Agüita En mi opinión Personal En mi opinión Es definitivamente Una situación Mucho muy compleja La cual Esta crisis Ya se esperaba Lamentablemente Se tenía que llegar A un momento Mucho más complicado Que es diciembre Es invierno En los cuales Pues viene a agravar Parte de la De lo que sería El COVID Por la influenza Por ejemplo Donde vienen más Pegando más fuerte Las enfermedades De las diarios Escritorias altas Que vienen todavía A complicar más La situación Entonces Lamentablemente También se vienen Las fechas Navideñas De convivencia Tradicional Familiar Y eso Ocasionó Un disparo Tremendo En estas circunstancias La cual Bueno pues San Luis Potosí Curiosamente En los primeros meses De la pandemia Éramos el lugar Número 5 De abajo Hacia arriba Por eso A lo mejor Nos confiamos Aquí los potosinos Pensamos que No Pues iba a ser Algo tranquilo En un momento dado Si hubo algo De miedo Algo de preocupación Posteriormente Empezamos a confiarnos Y pues es curioso En cierto momento Hemos cambiado Nuestras expresiones Recuerdo En marzo En abril Era muy usual La pregunta En un momento dado Y tú conoces A alguien Que tiene COVID Era muy usual Esa pregunta En un tono sarcástico Curiosamente El día de hoy Ya tenemos Que ya tiene nombre Y apellido Los enfermos Con COVID Y también En un momento dado Cambia la expresión Donde existen Servicios para oxígeno Donde habrá camas Esas mismas expresiones Se han estado Transformando Ahorita hay otra expresión Que incluso Resulta incongruente En algunas personas Es que la gente No entiende Y yo lo escuché De viva voz De una señora En una tienda En una tienda De esas pequeñas Donde la señora Se quejaba Que la gente No entendía Y la señora Y la señora Lo decía Sin mi cubrebocas Y yo cuando le digo Sí señora Discúlpeme La gente No entiende Y usted No trae cubrebocas Ah no Es que yo vengo Aquí a la vuelta Y ya se justifica Sí señora Pero usted No trae cubrebocas ¿No? Entonces lamentablemente Esto pues sí se ve Que todavía para largo Tenemos una esperanza En lo personal También creo que Es una gran Una lucecita En el camino Las vacunas Pero sí Está complicado Cuántos mexicanos somos Para llevar un proceso De vacunación Va a pasar mucho tiempo Además Bueno ¿Cómo vamos a saber En qué momento Nos va a tocar? Etcétera Hay muchas Muchas interrogantes En ese sentido No perdemos la esperanza Que este 2021 La situación Ya baje Pero de que vamos A tener pérdidas De que vamos a tener Complicaciones Definitivamente Eso sí no No nos queda duda Y no nos confiemos Porque ya nos van a vacunar Recordemos el proceso De la vacuna No nada más me vacunan E inmediatamente Ya soy inmune Ya mágicamente Ya me hacen Los mandados El virus Hay un proceso En el cual Incluso requiero Una segunda aplicación Para poderme considerar Inmune Por cierto tiempo Entonces también Es otra de las cuestiones Que puede llegar A agravar la situación Ya me pusieron A mi vacuna Sí Pero son dos Al menos dos 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 aplicaciones Y en cierto momento Tarda No es inmediato El proceso De inmunización Bien El primer caso En San Luis Potosí Se da el 13 de marzo De 2020 Estamos muy cercanos A cumplir El año Tenemos ya Más de 10 meses Actualmente El día de hoy El día de hoy En la rada de prensa 406 casos nuevos 43.969 casos 406 casos nuevos 24 defunciones El día de ayer Se reportaron El día de hoy 3.691 personas Han fallecido Han perdido la vida En San Luis Potosí Una letalidad Del 8.39% Capital 25.620 casos El día de ayer 147 casos nuevos 2.028 personas fallecidas Soledad De Gracián Los Sánchez Que siempre se mantuvo En tercer lugar Pues ahora ya está colocado Desde hace tiempo En la segunda posición 3.769 casos Ayer 29 más 338 personas fallecidas Ciudad Valle En tercer lugar 3.574 casos 30 personas más 240 personas fallecidas Matehuala 1.834 casos 13 nuevos ayer 104 personas Que han perdido la vida Tamazunchale 1.349 11 casos El día de ayer 101 personas Han lamentablemente Perdido la vida Y Río Verde 1101 36 casos El día de ayer Son los seis municipios Con mayor cantidad De contagios 90 personas Han perdido la vida En Río Verde Esos son los datos Que se manejan A través de la Secretaría de Salud Jorge Vemos En el tema Prohospitalario Un problema enorme Con la cuestión Del oxígeno Vemos Que se ha hecho Un negocio Con esto Hay gente Que está Llorando Hay gente Que está Aprovechando Estas circunstancias No consigues Oxígeno medicinal Y si lo consigues Lo consigues Muy caro Los hospitales Están Prácticamente Llenos El proceso Cuando te hacen La prueba Este Tú lo conociste Es lento Es complejo Platícanos esa parte Cómo está la parte Del oxígeno Por qué Está tan caro Por qué No hay Y bueno En el tema Prohospitalario Es decir Esas empresas No se han regulado O sea Se permite Por parte De la Profeco Que esto suceda Y que se llegue A encabecer Hasta en un 300 400% Más caro De lo que habitualmente Se vende Es así Bueno mira Yo quiero decirte Que desafortunadamente Aún no entendemos El contexto De nuestra realidad Y desafortunadamente Esto va a empeorar Si hay gente Que se aprovechó De la De la situación De las personas Y está lucrando No solamente Con Con La falta de oxígeno La atención Hospitalaria Los trasladores La atención Prehospitalaria Todo se encareció A partir de De que esto Empezó A incrementarse Y aún así No entendemos ¿No? Yo quisiera Poner en contexto La Lo delicado De esta situación ¿No? Al día de hoy Y esta es una fuente De la página De la Secretaría de Salud De los hospitales Que ya están saturados Y bueno Empieza con el De Ciudad Valles Uno de los hospitales Quiero pensar Que es el del IMSS Que su ocupación Es del 100% Ya no hay cámaras En ese hospital O el hospital General de Río Verde Está al 100% El de Mateguarda Está al 100% El hospital General de Mateguarda Igual al 100% El de San Luis Potosí Los hospitales Del IMSS Uno está al por ciento Al 100% Otro está Al 90% La clínica La clínica 50% Está al 86% Es decir En cualquier momento Todos los hospitales Van a estar Ocupados ¿Y qué va a suceder Entonces? Al no poder Atender a mi familia En un hospital Desafortunadamente Pues puede fallecer ¿No? Por ahí Escuchamos Algunas historias Que son Verdaderamente Lamentables Y es que Por ejemplo Un concentrador De oxígeno Que podría costar Entre 16 Y 20 mil pesos Pues ahora Solo consigues En 50 Y 80 O sea La gente La verdad Es que está Usando Y entonces El familiar Ese Pues yo no puedo Comprarlo Ni siquiera puedo Rentarlo Entonces Dejan morir A su A su paciente No a su familiar Esto es una realidad Y todo eso Lo que no entendemos Ahora mismo Es que nosotros Lo provocamos Es decir Al ser tan inconscientes De la De la situación Y Y Hacer nuestras reuniones Hacer nuestras fiestas Eran solamente Un par de fechas Que Que íbamos a faltar A la reunión Navideña Al fin de año Pero no lo quisimos hacer Este Preferimos Reunirnos Y dejárselo Este Pues a la suerte ¿No? Y lamentablemente Ahora mismo Ya podemos ver Que personas Muy cercanas A nosotros Están falleciendo Bien lo mencionaba El El Profesor Zapata Que inicialmente Pues al amor Ni conocíamos a nadie Personas que Personas que este Que morían Todos los días Eran Eran muy lejanas A nosotros Y ahora es Todo lo contrario ¿No? Pero Se es provocado Por Por Nosotros mismos Por Por La actividad Y Yo entiendo Que pues haya gente Que tenga que ser Activa Porque quizás Su trabajo Lo demanda Su modo Es vivendo Pero Igual Hay quienes Aún todavía No se protegen Es decir Salen a la calle Sin las medidas Adecuadas Si hay una línea Que tiene que estar Al frente Están los médicos Las enfermeras El personal Que se hace cargo De toda la logística De los hospitales Y por otra parte También están Los De atención Pro hospitalaria Ellos Igual Yo espero Que Que me entiendan Tienen un nivel De De vulnerabilidad Demasiado alta Y la razón Es que Ahora mismo Pues mucha gente Que está Contagiada Ya que trae El virus Si lo atropellan Pues alguien va a tener Que ir a atenderlo El problema En ocasiones Es Que no sabemos Si está contagiado Tenemos el primer contacto Y entonces Pues ya somos Vulnerables Y porque la gente También Desafortunadamente Ha vivido Ha vivido Una especie De Segregación Por el hecho De estar Contagiados La gente La gente No lo No lo Entiende Pero Seguimos siendo Seres humanos ¿No? Sin embargo Hay quienes No dan el mismo Trato Y Pues esa es nuestra Realidad ¿No? Es lo que estamos Viviendo Ahora mismo Y bueno Veía en los En los diarios El día de ayer Que había filas En las empresas Que Que venden oxígeno Y La gente Está Está angustiada O sea Si tú llevas Un tanquecito De oxígeno Te dicen Que te lo entregan Dentro de Cuatro Cinco días Cuando ya va a ser Demasiado tarde ¿No? Pero Debemos entender Que Que todo eso Desafortunadamente Lo provocamos Nosotros mismos Bien Estoy leyendo aquí Algunos comentarios Bien interesante Ahorita vamos a ver La parte Donde ustedes Ya tuvieron La experiencia De alguna manera Pues de vivir De cerca Todo este proceso Desde Las famosas pruebas Y demás Y bueno Enviar un saludo A Néstor Calvillo De allá de Centro Coahuila Hay varias personas Que están conectadas Que complejo Que difícil ¿No? En 2021 Todo el mundo Añoraba O todo el mundo Esperaba Que fuera Mucho mejor Y que empezáramos Con el pie derecho Y desafortunadamente Las cosas No pintan En lo absoluto Para que esto Sea de esa forma Vemos que Esto se está Agravando Vemos que De las circunstancias Todo este proceso Es difícil Es muy complejo Y pues bueno Lamentablemente No hay Una Una situación Muy favorable El panorama De inicio No es bueno Esa es en la parte De la pandemia Directamente En cuanto a contagios Y en cuanto a Fallecimientos Pero en la parte En la parte económica También va a haber Un daño Muy severo Que ya Empieza a sentirse En muchos casos Y bueno Pues recordando Un poquito Lo que mencionaba Ahorita Porque Si hacemos Una remembranza Vamos a encontrar Muchas personas Ligadas Al ámbito De la protección civil A la seguridad Que ha fallecido Está el caso De varios voluntarios Está Rodrigo Está Carlos Carlos Directores Directores Es la chica De Que tenía De Gabi Alvarado En el caso De director De protección civil De carácter Que acaba de fallecer En el caso De Donerías Que era Un compañero De protección civil Del estado Y bueno Pues así nos vamos En el caso De Hugo Y así Pudiéramos Mencionar Muchísimos casos Es decir Ya Esta situación Pues de alguna Otra forma La hemos visto Pues cercana Y nos hemos podido Dar cuenta De que Lamentablemente Pues esto Está ocurriendo Y pues es algo Muy complejo Muy difícil Nos les tocó A ustedes Ver esa parte De las pruebas Y sentirlo Que hay De este lado Realmente Hay estrategias Adecuadas Que te Acompañen Que te orienten Que te guíen Que te hagan sentir Una seguridad O de alguna manera También caes En el temor En la angustia En la preocupación En la incertidumbre De no saber En un momento dado Qué hacer O cómo Cómo pueda Responder A la gran mayoría De los casos Pues vamos No se complican Pero una gran parte Sí Y lamentablemente No sabes En el momento En que tienes Este virus Cuál pueda ser El desenlace final Y en muchos casos Pues llega a ser Un desenlace Trágico En la gran mayoría No Pero en algunos casos Sí lo ha sido Y vemos Casos muy Muy lamentables Muy historias Muy trágicas Donde No solamente Es uno O dos O tres Sino Gran parte De la familia O toda la familia Entonces No sé si a mí Usted va a compartir Esa experiencia Y el cómo Se fue rondando Este proceso La famosa prueba Es rápida No es rápida Es compleja ¿Qué nos pueden hablar Al respecto? Bueno Este Pues Por ahí Lo dejó entrever Este Licenciado Jorge En su caso En el caso Del licenciado El licenciado Jorge Tobias Su servidor En algún momento dado Fuimos infectados Fuimos infectados De COVID Mi experiencia Fue algo Algo Un poquito Complicada Les pongo más Vamos el contexto Y yo estaba Saliendo Único y exclusivamente A realizar actividades Vamos a decirlo Mínimas Por ahí estábamos En actividades De protocolos En las escuelas A actividades De sanitización Etcétera Y de algún modo Hubo una situación De seguridad Que a lo mejor Por ahí Yo omití Hay que reconocerlo La situación es que Lamentablemente No supe en qué momento Me contagié Estuve Un tiempo Asintomático Total De lo que sí De lo que sí Yo puedo decir Es que A pesar de que Yo era sintomático Yo siempre cuidé Todas las medidas De seguridad Con la gente Que conviví Afortunadamente Ninguno se contagió Afortunadamente Por ejemplo Estuve con algunas personas Y tuve el momento Que cuando me detectan Ahora sí Ya me dan oficialmente Mi Bueno Me valió El análisis A mi familia Inmediatamente Nos dimos A la tarea De comunicarle A los amigos A las personas Que tuvimos contacto Y afortunadamente Puedo decir Que no fui Vector Hacia otra persona ¿Cómo se me presenta? En un momento dado Curiosamente Regreso De un proceso De sanización Estuve saninizando Unas escuelas Regreso a la casa Y me sentí cansado Me recuesto Y cuando ya Medio duermo Una siestecita Medio despierto Y me sentí Muy muy mal Me checo La temperatura Y ya traía 38.3 grados De temperatura Inmediatamente Fue la primera Sienda alerta Yo ya había generado Mis protocolos familiares Yo ya tenía Mi lugarcito En premsón de broma Lo he dicho Puse mi tele Y me llevé Un colchón Este Ya tenía Haber comprado Algunos víveres Haber comprado Platos desechables Haber preparado Algunas situaciones Por el supuesto Hecho De que me fuera Contagiar Por ahí estaba Ya tenía Un poquito Mis protocolos Me aíslo Y este Y en el transcurso De menos de 6 horas De ser totalmente Asintomático Ya presento Grados De insuficiencia Respiratoria De tener menos De 77% De saturación Inmediatamente Cuando detecto Ese nivel De saturación Con mi propio equipo Pido el traslado Por ahí me empiezo A la unidad Sentinela Que es la unidad Monitora De aquí De San Luis Potosín Y en cierto momento Ya aviso Que iba Para aquel Centro Y ya estaba En espera En ese inter En ese inter Pues tuve Que Tuve La situación Más complicada Que posiblemente Haya tenido Que vivir En toda mi vida Fue la de despedirme De mis hijos Despedirme De mi familia Despedirme De mi mamá Porque yo no sabía Cómo iba a estar O sea Sabíamos que estaba Complicado No sabíamos Cómo iba a evolucionar Esto Y llegar Y pararme Frente a mis hijos Y decirles Que son mi orgullo Y que Pues que yo esperaba Mucho de ellos Etcétera Es una cuestión Que no creo Que alguien quiera hacerlo Y lo peor del caso Que ni siquiera Puede tocarlos O sea Desde lejos Cuidando la distancia Y en cierto momento Cuando ya El vehículo Va retirándose Viene un momento Muy dramático Porque mis hijos Paran el vehículo Y llorando Mis dos hijos Se despiden Ese es el momento Que a uno Le duele Le cala Pero lo hace sentir fuerte Llegando al hospital Centinela A la cual Yo estoy muy agradecido A los hospitales Centinela El hospital de Liste Que soy Derecho ambiente Llegando a Centinela Inmediatamente Me atendieron Y vieron la situación En que yo estaba Y me dijeron Te puedes quedar aquí O te vas Para el lechamiento De Liste Te puedes ir a Liste ¿Cuál prefieres? Honestamente Preferí irme a Liste Porque bueno Pues al derecho ambiente Me canalizaron Hacia ese hospital Lo primero que llegué Se los puedo asegurar Lo primero que le dije Poniéndome un pie Adentro del hospital Fue a pedir oxígeno Yo estaba desesperado Por oxígeno Porque yo jalaba el aire Y no sentía que llenaba Les platicaba Que había un lacouch Lo que es Que yo me recargaba En algún lado Cerraba los ojos Y todo En teoría Totalmente Afortunadamente Los doctores Me dicen Que fue muy a tiempo Me pusieron unos cocteles Ahí Medicinales Hicieron sus Me injurgen Los señores doctores Y estoy agradecido A ellos Tanto a lo que es Un día sentinela A lo que es El Liste Por las atenciones Que tuvieron Y bueno Eso ocurrió En el mes de octubre Estamos hablando Del mes de octubre Donde en un momento dado Había mucho más insumos Que el día de hoy Yo me pongo a pensar Si en este momento Fuese las mismas condiciones Difícilmente Tendría posibilidad De sobrevivir ¿Por qué? Porque gracias A que había Camas Había doctores Había oxígeno Había medicamentos Había otras condiciones Mucho más favorables Y aún así Tuvimos el momento Muy crítico A estas alturas Yo creo que no No, no, no Estaremos en un Handicap tremendo En un contratiempo Tremendo Difícilmente El día de hoy En un momento dado Hay mucho exceso De confianza Se dice que tenemos Prácticamente Dos enemigos Lo que es el virus En sí Y la ignorancia Y la responsabilidad De la gente Es increíble Que en cierto momento Y se lo estoy viviendo Estoy practicando En semanas En las últimas semanas Ver gente que Reconocen que tienen COVID Y andan como si nada En la calle Hay gente Que en un momento dado Por el temor De que si es que voy A que me revisen Me van a quedar Me voy a ir Allá dentro del hospital Y allá dentro del hospital Me van a matar Allá y me van a dejar Que me muera Hay un temor Y hacia los hospitales Y no es cierto Yo puedo decir lo contrario Gracias a que yo fui En su momento adecuado Los señores Doctores Los señores enfermeras Estoy agradecidísimo Gracias a su labor A su altruismo A su servicio Afortunadamente Estamos aquí Que si Que en un momento dado La situación Se ha complicado Porque inicialmente En la pandemia Teníamos Posibilidad Teníamos un 3% De posibilidades De fallecer Las personas infectadas Lamentablemente Ya estamos pegándole Al 10 Al 11% De posibilidades De fallecer Las personas Que se infectan En COVID Por la situación Climatológica Por el frío Por todas Estas condiciones Que están Ahora sí En contra De Ahora sí En contra De nosotros Y a favor Del virus Entonces Pues yo Les invito Si presentan Síntomas En un momento Tengan sus protocolos Tengan a su mano Listo Números telefónicos Que sepan A dónde tienen que asistir Y créanme Que los señores Que están en primera línea Están haciendo El máximo esfuerzo Para ayudarnos Pero también Ayudémonos También Hagamos nuestra parte La balanza Ahora está en el lado De la ciudadanía Ya no está en el lado Del gobierno Está en nuestro Ahora sí Es nuestra parte Hacer las cosas bien Para reducir esto O sea Grande rato Fue mi experiencia Una experiencia Muy dramática A la distancia Ahorita Lo veo un poco Distinto a uno Pero en el momento Sí Fueron momentos Muy muy trágicos Muy fuertes Que la verdad No quisiera Que nadie De las personas Lo pasaran Pasaran en su momento Jorge Igual Un proceso complicado ¿Qué hay de esas pruebas? Hay incertidumbres Son lentas No son inmediatas El resultado No llega Mucha gente En ese lapso Hace su vida Normal Teniendo el virus ¿Qué pasa? Hay un orden Hay un control Depende mucho De la persona ¿Cómo viviste Tú ese proceso? Bueno Afortunadamente A mí Me fue bien En cuanto A la sintomatología Sólo tuve un par De sucesos De una cefalea Muy desagradable Hipertermia Temperatura Alta Que la verdad Es incómodo Pero la angustia Pues no dejas De vivirla Lo que más Lamento yo Es que Y si me sentí Un poco Irresponsable Porque Si Si contagia Personas Que Muy cercanas Personas A las que quieres Y lo lamentable Es que No sabes Durante todo ese tiempo Cuál va a ser El resultado Quizás A ti te vaya Muy bien Pero quizás A la persona Que contagiaste No le vaya bien Y bueno Pues es una Una angustia ¿No? Es Vives un estrés Y después El El postraumático ¿No? De 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 Saber que pudiste Indirectamente Pues Hacer que alguien Muriera ¿No? Esa es una Es una realidad Y es porque Somos irresponsables En cuanto a las pruebas Pues bueno Desafortunadamente En nuestro ámbito Las pruebas Las hace La Secretaría de Salud Si tú quieres pagar Pues lo puedes hacer En mi caso Yo Me hice una prueba rápida Y salió negativa Pero yo si tenía el bicho Entonces Esa es la parte De ser irresponsable ¿No? Que te crees Que quizás No lo tengas Y aquí Lo que tiene que ser Uno consciente Es de 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 saber Que estuviste En contacto Con alguien Que si lo tienes Y que lo más probable Es que tú también Lo tengas Y te alejes Te aísles De 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 manera inmediata Y Pues cortes El sentido De la transmisión ¿No? La prueba Que a mí me hicieron Fue hasta los 15 días La Digamos que la prueba Que sí me dio positivo Pero una vez Que ya había pasado Pues El tiempo ¿No? Que Que se tiene que Esperar uno Y entonces Salió que sí Que ya lo había tenido Pero pues en ese momento Ya solo tenía Los Los anticuerpos ¿No? Entonces De manera que uno Tiene que ser Responsable Simplemente por sospecharlo Aislarse Y De esta manera Pues proteges A A la gente Que es cercana A ti ¿No? Esa es nuestra realidad Se puede uno sentir bien Totalmente Bien Y Y Y ser transmisor ¿No? Entonces Debemos ser muy conscientes Y Bueno Pues esto no Esto no va a parar Lamentablemente Va a seguir incrementando El número De 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 contagios Como sucede Como va hasta ahora ¿No? Y Y Y lamentablemente Tampoco sabemos Cómo es Que nos puede ir Si nos Volvemos a A contagiar ¿No? En un recontagio No sabemos Cómo nos va Ahí quizás Si nos vaya igual O quizás Mejor Como dicen algunos Que no 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 está comprobado Que es límicamente El hecho De que si te volve a dar Ya no te va a afectar No Sí No lo sabemos Pero también Sigue siendo El transmisor ¿No? Es decir Puedes cortar El bicho Te va bien Y sería como Como el principio Entonces Sí debemos De ser responsables En ese sentido Y Tomar Las Las medidas Adecuadas Hay quienes Pues tienen que salir ¿No? Por el Por el día a día Pero Aún así Al final Al final del día Y algo que también Estuve leyendo por ahí Es Que Que si el semáforo Cambia a rojo En 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 San Luis Potosí Pues se va a perder Un 70% De Del Del comercio Formal Eso Va a ser muy Muy lamentable Y entonces De nada Va a servir Que hayamos hecho Quienes fueron responsables Y entonces Vamos a perder Nuestra fuente De ingresos De nada Ya no hay hospitales Y la situación Se va a poner Verdaderamente Crítica Yo no puedo decir Que estamos a tiempo Porque La verdad es que No es cierto Ya estamos en una Situación Que es crítica Y si A mi me preguntaran De que color Debe estar El El semáforo Yo diría Que un rojo Demasiado fuerte ¿No? Si Y es otra parte ¿No? Nos da una falta Una falsa Sensación de seguridad Es decir Estamos en naranja Quiere decir Que podemos Hacer algunas cosas Tener algunas actividades Si no es verdad Estamos Prácticamente A un año Del primer Contacto En San Luis Potosí En ese año Ya fallecieron Tres mil seiscientas Noventa y un personas Fueron contagiadas Cuarenta y tres mil Novecientas Seisenta y nueve Personas Hasta el día de hoy Los hospitales Están Prácticamente Saturados Están Llenos Y entonces Nos encontramos Con que Al llegar A un año Después Las condiciones Están Muchísimo peor De lo que pudiéramos Imaginar Y esa es La realidad No es Tocar el tema De una manera Mariquista Sino es lo que Está sucediendo Todo el mundo Si sabíamos Que en diciembre Este tipo de Estaciones Se corría El riesgo Porque de entrada Las enfermedades Respiratorias En esta temporada Es común Que tengamos Un incremento De casos Y de personas Que tienen Enfermedades De este tipo Pero esto De pronto Se desbordó De una manera Que creo Que también La propia Autoridad Sanitaria Pues debió Deprever Y lamentablemente Vemos que eso No sucedió Y estamos Enfrentando Una situación Muy crítica Y la sociedad Y pues al parecer Como el año pasado Esa es una situación Que tampoco Dada las condiciones Estará llevándose a cabo Y lamentablemente Otra vez Viene la reflexión No No es un tema Que se Vaya a solucionar De un día para otro Vienen las cuestiones De las escuelas Mencionaba ahí Jorge Tobías El hecho De la prueba En las empresas Las empresas Han contrapado Eso De las pruebas En la gran mayoría No se ha sucedido Para nada Eso es una realidad Y es Nada más Gazar dinero Y decir Miren Estoy tratando Porque realmente No es un tema Muy efectivo Y luego Tenemos el tema De las escuelas Aquí ahorita Nos platica Paco El tema De la industria Ahorita también Jorge Nos toca eso Déjenme mandar Saludos Por ahí Saludos Para Ángel Tonk José Cecilio Torres Silva También un saludo Jairo David Rocha Víctor Carlos Valerio Que nos están viendo Saludos también Para él Y Un abrazo Muy fuerte Oscar Cristian Banda Lucas Nos está viendo Lucas Lucas Alfonso Alfonso Ramírez Pepe Aranda Saludos Para Pepe Oscar Cristian Banda Saludos A A mi estimado Ponchito Vamos a saludar Ponchito Lucas Lucas También Está viendo Oscar Cristian Banda Saludos Al profe Que por ahí Lo pases Profe Martínez Excelente Tema Para poner Muchas gracias Liliana Martínez Un abrazo También Muy bien Ok Pues bueno Ha estado conectada Mucha gente Un tema muy interesante Sergio Un abrazo Para allí Y bueno Vamos a continuar En el tema En el tema De la industria Como ves Esta parte Jorge Te ha tocado verlo Las empresas Están trabajando Con muchos casos Con muchas personas Fallecidas Con muchos contagios Pero siguen trabajando Si Yo Yo pienso Y es una perspectiva Muy personal Que La industria Fue una de las áreas Más Más responsables En En cuanto al manejo De la pandemia Inicialmente Bueno pues Como saben Una Una responsabilidad Que tengo yo Es la revisión De los programas Internos En la dirección De protección Civil Municipal Y algo que nosotros Pedimos Obligatoriamente Pues era El protocolo De manejo De la pandemia ¿No? Y Agradablemente Me sorprendí Que muchos de ellos Tenían protocolos No solamente Para el ingreso A la empresa Sino Desde que subían O desde que abordaban El transporte Del personal ¿No? Esto tuvo que Que cambiar De manera Brástica Para poder Transportar Al personal Ahora si tenían Un camión Pues bueno Tuvieron que contratar Uno más O dos más O el doble De lo que tenía ¿No? Y eso habla De la responsabilidad Pero también Hubo un impacto Económico La inversión Para la seguridad En cuanto al manejo De la pandemia Fue increíblemente Enorme La industria Tuvo que Invertir En muchísima Infraestructura Para poderlo Manejar No todos No todos No todos Algunos 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 Verdad No cerraron Y otros Pues a la Algunas Empresas Orientales Por ejemplo No Quizá No tanto Sí Y bueno Quienes Sí lo hicieron Pues tuvieron Que Descansar A su personal Vulnerable Que también Me parece Muy responsable Y de esta manera Pues bueno Pudieron sobrellevarla A la situación ¿No? Afortunadamente Igual La autoridad Del Trabajo Que es la Secretaría El IMSS La Secretaría De Salud Como tal La Secretaría De Trabajo Me refiero Pues pudieron Hacer Sinergia ¿No? Y Actualmente Bueno Las empresas Transnacionales Por lo menos Que yo Que yo Conozco Están trabajando De una manera Óptima ¿No? Siguen descansando Al personal Que es vulnerable Me parece Que así Tiene que ser Y porque Los contagios Van a continuar Y aparte Todas las medidas De seguridad El poder Le dar la protección A un A un solo Trabajador Pues es costoso ¿No? Entonces Imagínate A quienes tienen Miles De De Trabajadores Y que les tienen Que dar Su equipo Bueno Pues es Es una inversión ¿No? De alguna manera Yo aplaudo eso Y aún así Aún así Los contagios Que se vieron Fue Por irresponsabilidad De la 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 Gente ¿No? Que decías Eh Pues del trabajo A tu casa Y Eh No salgas No salgas Pero no hacemos caso Empresas A grandes Empresas de Más de cinco mil De la Que las hay Bien Bueno Esa parte Interesante ¿Qué hay en el En el tema El tema educativo Es un Una Presión aparte ¿No? Exacto A ver Eh Alfonso Hay ahí Gente Francisco Gente Que quiere Eh Está Haciendo un Movimiento Porque Quieren Que las clases Ya sean Presenciales Porque Ya están Haces Quieren Que esto Ya se lleve A cabo Argumentan Pues muchas Situaciones Una de ellas Indiscutiblemente Es Es el Hecho De que Eh Ya es necesario Que los niños Están hartos Hay quien Inclusive Lleva a cabo Este Clases De manera Transestina Eh Platícanos al respecto ¿Qué Que hay Eh En este En ese tema Bueno En el caso De las escuelas Que es el ambiente Donde Propiamente yo Me desenvuelvo Como maestro Yo doy Clases Este De tres planteles En nivel medio superior Etcétera Y tengo además Pues He colaborado Como asesor En secundarias Primarias Y actualmente Hasta incluso A nivel guardería Eh Y nos damos cuenta Que es una situación Mucho muy compleja Eh El 26 de marzo Viene a ser el día Que se nos marca Oficialmente Que ya tenemos Que nos estamos Preparando Para esta Contingencia Bueno Ni es contingencia Eh No me gusta Que usan la palabra Contingencia Porque Directamente Se debe considerar Un desastre Para hablar De esta pandemia Este debe ser considerado Como desastre No como Una contingencia Bien Ese 26 Se nos pide Que en un momento Pesecemos a prepararnos Para lo que venía Muy pocas escuelas Se llegan A preparar Generalmente Este La idea Era evacuar Las escuelas Y seguir Las actividades Desde la casa ¿No? Tristemente Hay un grupo Este Y es pocosino Para variar Este El cual Está presionando Fuertemente Para que se abran Las escuelas ¿No? Y en una forma Un poco irresponsable Para ellos Era decir El próximo lunes Abrimos la escuela Y todos caminos De la escuela Apurándose a llegar Cuando Sin analizar Que había que tener Condiciones seguras Para poder permitir Que los muchachos Que los niños Los jóvenes Ingresen nuevamente A clases ¿Por qué? Si es reconocer Que posiblemente A los jóvenes A los más jóvenes Les vaya muy bien Con la cuestión De la infección Pero Ellos se vienen Siendo un vector Puede llegar A suceder Que uno de los niños En un momento Dado que es altamente Probable Se contagie Posteriormente Llega a la casa Salude al abuelito Salude al papá A la mamá Y ahí es donde Está el problema ¿Ok? Entonces Lamentablemente Tenemos que estar Preparados Tenemos que hacer Protocolos de regreso Las escuelas Están trabajando De algún modo Hemos tenido Procesos administrativos En este tiempo Que entrega de libros Inscripciones Regularizaciones Etcétera Dentro de 15 días Tenemos el proceso De inscripción A otros grados Por ejemplo De no sé De secundaria A preparatoria O de primaria A secundaria Lo cual implica Una preparación ¿Por qué? Porque a pesar De que tenemos Mucha tecnología Lamentablemente No tenemos Mucha disposición A ella Entonces Haber momentos En que lamentablemente Tenemos que tener Contacto físico Pero Para el hecho De que en un momento Dado Se integren Los jóvenes Va a ser muy Muy difícil Todavía Todavía no estamos Preparados Por ahí Alguien me decía Es que Pues ya que nos Vacunen a todos Podemos regresar No creo que sea No creo que sea tan sencillo ¿Por qué? Porque en un momento Dado ¿Cuánto tiempo Va a pasar A que el 100% De la planta docente Está vacunada Para poder cantar Victoria Y poder decir Vamos a regresar Otra de las cuestiones Vamos a regresar Escalonados Pero para eso Se requiere Mucha infraestructura Tener tanques De agua Tener lavamanos Tener este Por ejemplo Desde gel Tener desde Tapetes sanitizantes Sanitizar Las mismas instalaciones Lo cual Implica Costos Y la pregunta ¿Quién va a resolver Esos costos? Generalmente Los papás Dicen Es que ya pagué La colegiatura Ya pagué La anualidad O pagué La inscripción Ya pagué La muestra De padres Etcétera ¿Cómo me vienes A pedir mucho más? Y les voy a hacer Unas reflexiones Y se los hago Muchos a muchos papás Si alguno de nosotros Nos llegamos a contagiar El día de hoy Seguramente Diario Superará La cantidad De mil A cuatro mil Pesos diarios De gastos En medicamento Oxígeno Lo que ustedes gusten Y quieran Si llegan ahorita Y me dicen ¿Sabes qué? Vamos a dar una cantidad Para que En cierto momento Se lleve un proceso De sanificación En la escuela De tus hijos Créanme Que lo que se nos pida No va a comparar Con el hecho De que alguno de nosotros Nos infectemos Así se los digo Y hasta en primera persona Tenemos que estar preparados Todos los maestros Y entender Que hemos cambiado Tenemos que cambiar Nuestra Ya no la normalidad Es una nueva realidad Ya no vamos a rezar Por ejemplo Acercarnos No tengo la confianza Acercarnos con un joven A realizarle sus trabajos Tenemos que cuidar Ciertos protocolos Para tener cercanía Con los muchachos Tenemos que pensar De que no vamos a tener Los grupos De 50 jóvenes Tenemos que En un momento Reducir la cantidad De los grupos En la forma de atención Los recesos Los recesos Que anteriormente Eran No sé Todos a las 10 De la mañana Todos los muchachos Corriendo en las canchas Jugando Ya no es posible Tenemos que programarnos Que antes Los de primer año Entraban a las 8 De la mañana Pues a la mejor Van a tener que entrar A las 9 O a las 10 Escalonados Para que en un momento dado Se vaya Ahora sí No teniendo Aglomeraciones Una cosa Que si yo quisiera Quisiéramos reflexionar Al día de hoy Tenemos que hablar De lo que son Aprendizajes Indispensables Lo que verdaderamente Tiene que aprender El joven Si nuestros hijos Lamentablemente Estamos en una situación Muy Ahora sí Muy negra Muy oscura Y no vamos a tener Un aprendizaje 100% Como lo tuvimos Años anteriores Pero esta situación No nada más Es exclusiva De San Luis Potosí O de la escuela De mis hijos Es en México Y en todo el mundo Estamos viviendo Un retroceso educativo Entonces Lamentablemente Tenemos que cuidar O entender Ok Los jóvenes No van a llegar A aprender A sumar A multiplicar Y dividir A lo mejor Con lo básico Con lo que verdaderamente Sea necesario Van a terminar Ya en un momento dado Poco a poco Nos iremos Ahora sí Reponiendo Otra de las cuestiones Los profesores De las instituciones Están haciendo Un gran esfuerzo Por ahí Hemos estado En contacto Con muchas escuelas Donde están hablando De protocolos Donde hemos estado Hablando de Cómo vamos a prepararnos Para el regreso Estamos preocupados Como docentes Que ya hay estados Que aparentemente Están en verde Yo no entiendo Por cómo están Logrando Están en verde Y que ya está La presión Muy fuerte Para que los profesores Regresemos O regresen A clases Y eso va a empezar Ahora sí A arrastrar Otros estados Con esa misma presión Cuando todavía Relativamente No estamos listos Preguntaba yo A una directora Ya tiene sus protocolos De acceso Ya tiene su plan De contingencia Ya tiene su infraestructura Ya tiene sanitizante Desde los termómetros Para los filtros Ya capacitó A sus maestros Ya capacitó A su personal De apoyo En cómo se sanitiza Nunca le pudo responder Sí a una sola pregunta Pero sí querían Regresar A las actividades Y que no No es posible Esa duda Si es un tema Digo Que hay que entender Que no es Únicamente Regresar a clases Y ya Implica Una preparación Que no A veces no tenemos La infraestructura Ni la capacidad Como para hacer Menciona José Cecilio Torres Silva Y dice Lamentablemente Nunca estuvimos preparados Es cierto Vamos a Aquí quiero Platicarlo con Jorge A nivel mundial No estuvimos preparados No Esa es una realidad Todos los países Los países europeos Los países asiáticos Quizá fueron los Menos Aventados Por muchas Estrategias Que llevan a cabo Pero Vemos hoy Que lamentablemente Pues no estuvimos preparados Ok Eso es una realidad No estuvimos preparados Y nos afectó mucho Pero ha pasado un año Y ya deberíamos De estar preparados La gente Ya debería De haber entendido La magnitud Del problema Y eso Lamentablemente No ha ocurrido Nos manda Saludos Gina de La Sancha Desde Dalas Texas Y se lo mandó Que hicimos cuarentena Diciendo Los que hicimos cuarentena Y se cambió Y todos Se salieron A festejar Sin precaución Lo malo es que lo llevan La gente Bueno Lo vemos también En Europa En Europa Una vez Que ya habían Disminuido Sus índices La gente Se volvieron A la calle Se salió Se fueron A festejar Y pues Ahí vamos Para arriba Eso así Ocurrió Liliana Felicidades Por el excelente Tema Tan importante Informativo Felicidades Por la excelente Dominación Del tema Del profesor Zapata Y Bien Pues son comentarios ¿Cómo ves Este tema? Porque no estuvimos Preparados Pero ya deberíamos Estar preparados Es decir Ya deberíamos De entender La magnitud Del problema Pero parece Que no es así Seguimos cometiendo No solamente Seguimos cometiendo Los mismos errores Los toleramos O formamos Parte de esa De esa Cuestión Si la gente En Europa Llegó a un hartazgo Ya nadie Ahora Aunque estemos En el demasco rojo Nadie se queda En la casa Ya nadie se guarda O sea Vemos Ya Que la sociedad No solamente En México Sino en Gran parte De los países Del mundo La gente Ya No acata Ese tipo De disposiciones Pero Ha pasado Un año Y La preparación No estuvimos Preparados Al inicio Y ahora ¿Qué es lo que sucede Jorge? ¿Qué creemos Y cuál era Hacer? Bueno Desafortunadamente Pues nosotros Como tal No podemos Prepararnos Para Para el evento No Porque no sabemos Cómo viene Sin embargo Sin embargo Podemos Mitigarlo Y es lo que No hemos No hemos Hecho Las autoridades Pues igual Si nos pueden Decir Usa el cubrebocas No salgas de casa Pero De nada Sirve Si No lo Hacemos Y eso es lo que Nos ha faltado A nivel Global Hemos podido Ver Todos Hacen fiestas Hacen reuniones Pero hay una Consecuencia Y es lo que No nos Imaginamos Cuál va a ser La consecuencia De nuestros De nuestros Actos Si bien Diseñamos Protocolos Pues los protocolos No sirven de nada Si no los Llevamos a cabo Como deben De ser Entonces Esto En algún momento Se volvió Pues cultural Si nosotros No lo tomamos En serio Como ciudadanos Pues Vamos a tener Que pagar Las consecuencias Y desafortunadamente Y Lo digo Porque En nuestro Medio Pues Muchos De nuestros Amigos Son de primer Contacto Y muchos De ellos Ya Murieron No 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 nos Podemos Equivocar Decir que Lamentamos Todo Todo lo que Ha estado Ocurriendo Y alguien Alguien En algún momento Pues fue Fue irresponsable Esa es la La realidad Entonces Las consecuencias Pueden ser Muy Muy Trágicas Y Yo creo que No vamos a llegar A dominar El El monstruo Eso va a ser Muy Muy difícil Si cada quien De manera Individual Se prepara Toma conciencia De la situación Protege A quienes Tienen que Proteger Es decir Lo Lo decía En un mensaje Adultos Mayores Los pequeños Aunque los pequeños No sufren Pero también Son Parte Del Del Contagio Y eso Si tiene que ser De cada uno De nosotros Como Individuos De otra manera Pues el monstruo Va a Seguir Bien Pues el día de hoy Yo quiero Estar muy contentos Hoy nos acompaña Como intérprete De lengua de señas Mexicana Giselle Baraja Ruiz El día de hoy Está con nosotros En el tema De la inclusión Muchísimas gracias Giselle Por estar aquí Con nosotros Y la verdad Que padre Tener Este Esta parte Que nos hace Ser más inclusivos Y poder compartir Este mensaje Con esas personas Con toda la comunidad Zorla Bien En el caso Finalmente Vamos ya Para cerrar Antonio Torres También le manda Saludos Al profesor Zapata Dice que si no Lo Que si no Le da la felicitación No lo pasa Ah, no es cierto Antonio Torres Docente Docente Buen amigo 121 Bien El punto final Sería Hoy Estamos En una situación Compleja A nivel local A nivel global También vemos Que esto No para Hay vacunas Sí, pero esto Es también Su proceso Lento Y pues tenemos A veces Que hay que Estar muy conscientes Creo que La parte final Yo diría Que la autoridad Ha cometido Muchas omisiones Errores Confunde Que de pronto Pasan cosas De ese tipo Eso es una realidad La autoridad De México También en muchos casos Ha sido muy tibia Esa es otra realidad Pero Creo que Sin lugar a dudas La estrategia Adecuada De la mano Con dos factores El gobierno Y la sociedad Y creo Que en esa parte Al menos En México Y en San Luis Potosí Muy concretamente Ambos hemos fallado Esta tracha El gobierno Ha fallado En algunos aspectos A través De diversas Dependencias Y desde luego La población Civil También Ha cometido Muchas irresponsabilidades Que hoy en día Esa combinación Lamentablemente Nos tiene En una posición Muy difícil En una situación Muy compleja Y que Pues ahora Tendríamos que Recapitular Todo esto Para poder En un momento dado Diseñar Una estrategia Donde Juntos Podamos salir Adelante En 2021 Lamentablemente Lo añorábamos Y lo esperábamos Como si Por llegar Un año diferente Todo iba a cambiar Lamentablemente No es así Y no va a ser así Si no Ponemos En nuestra parte Creo que Falta mucho Va para largo Y pues esto es como Una carrera De resistencia Tu conclusión Final George Bueno Básicamente Es que no debemos De bajar La guardia Debemos De 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 Seguir las indicaciones Que nos dan Las autoridades Y sobre todo Las de salud ¿No? Yo creo que Lo peor se viene Y Ojalá que no Pero Lo más probable Lo más probable es Como están las cosas Ahora Si Fue la Empeorar Entonces Debemos de prepararnos Si no nos preparamos Pues nos va a ir Mucho peor De lo que De lo que pensamos ¿No? Entonces No bajar La guardia Seguir Indicaciones Cuidarnos Y cuidar A quienes Tenemos que cuidar ¿No? Profesor Zapata Bueno Antes de despedirnos Este Un saludo A mis muchachos Mis alumnos De hecho estoy en clase Debería estar terminando Una de mis sesiones Saludos a ellos Lo que hace una calificación Lo que hace un seis ¿Verdad? Lo que hace un seis No, no es cierto Gracias por estar A la decisión No, no, no Ningún momento Ellos se ganan La calificación Honestamente No Y bueno Una de las reflexiones Que yo tengo Es de que Definitivamente Nos falta disciplina Como sociedad Precisamente Y En el mundo De la atención Hospitalaria Los paramédicos En los rescates En las emergencias Hay una expresión En una emergencia En una emergencia Las órdenes Se cumplen No se discuten Y eso es otra De las cosas Que tenemos que entender Que si se nos pide Usar el cubrebocas No tenemos por qué Estar discutiendo Lo tenemos que seguir Para frenar esto Y tristemente Hasta que no nos sucede Está el problema En la casa Entonces empieza La lamentación Tenemos que ser Respetuosos De todas las indicaciones Que nos dan Nuestras autoridades Si se nos indica Que solamente Va a entrar Cierto porcentaje De gente A un centro comercial No porque Hay que esperarse Que la familia Entre por tandas Que primero el papá Luego la mamá Luego el otro hijo No Si nos piden Que entremos uno solo Respetemos eso Si se nos pide Que estemos en casa Yo sé que es aburrido Yo sé Pero es necesario ¿No? Alguien una vez me decía Ese con el cubrebocas No puedo respirar Sí Pero intubado Está más complicado respirar Entonces Yo los invito Que hagámonos Aparte como sociedad Sí El gobierno Ha fallado En algunos aspectos Pero ahora sí La balanza Está del lado De nuestra sociedad Y debemos ser responsables Debemos que tener disciplina Hablaba hace un momento George En el sentido de que Este De por qué los saciáticos Le ha sido mejor Ellos son más disciplinados Ellos están acostumbrados A traer el cubrebocas Aquí usamos el cubrebocas Y no puedo respirar Y hacemos un drama No Que las cubrebocas Se me hacen grandotas Y no Preferible eso A estar en el hospital Bueno Ya no vamos a estar en el hospital Porque no hay lugares En el hospital Entonces Sí les pido Ahora sí Como experiencia personal Que seamos disciplinados Que no No me gustaría Que nadie viviera Esta situación Y está en nuestras manos Siendo Siguiendo las indicaciones Que nos da nuestra autoridad Así es Pues bueno Ya hemos llegado A la conclusión Del día de hoy De nuestro programa Agradecemos mucho La verdad Fue un tema Muy interesante Creo que tocamos Muchos puntos Que son de mucho interés Lamentablemente Estamos en una etapa A veces difícil Y creo que Su testimonio Su experiencia Era muy necesario Hoy en estos momentos Poderla transmitir Porque a veces Pensamos que nada ocurre Hasta que vemos De pronto ahí La corona con el vecino O vemos Cercano Pues nos damos cuenta De que sí es así Bueno Pues vamos Nos despedimos El tercer martes de mes En Vicentro San Luis Potosí Estaremos en el mes de febrero En el mes de la buena y la amistad Que esperemos también Nos entre el texto Para que nuevamente Tienen a cabo Una serie de serenatas Y la tercera y la cuarta Porque cada mes Y cada Tenemos alguna celebración Entonces Bueno Hay que ser responsables En esta parte De entrada Pues agradecemos mucho La presencia De ustedes dos Y pues bueno Hemos tenido un tema Muy interesante De verdad Quien no ha tenido La oportunidad Está ahorita conectando Como el caso de Adrién Que se está conectando ahorita Bueno Si tiene oportunidad De lo vea desde el principio Porque estuvo muy interesante En nuestro programa Del día de hoy Les agradezco mucho Aparte del equipo De Vicentro San Luis Potosí Y pues bueno Esto fue Vicentro San Luis Potosí Muchísimas gracias Nos vemos en el mes de febrero ¿Ya? ¿Ya puedo dejar de sonreír? ¿Se aprieta corte ya? Ok Ya Es que no pasa nada Con eso Yo pensé Se me ponía una pantalla En negro o algo Pero no Nada más apriete Porque ya todo el tiempo Sentí que Fue como agua Esto Sí Pues es que Sí Ya para más Es más Este Si nos hubieran puesto Unos tequilitas Unas cervecitas Aquí Yo creo que Así la grabamos La sesión Vencía George Y los hombres Nos vamos a morar Aquí No Pero yo no te lo